El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que Cuba no ha hecho ninguna concesión en la normalización bilateral y ve un gran deseo entre sus compatriotas de lograr una reforma migratoria. Así lo aseguró hoy la asesora y directora para asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helena Aguirre Ferré. El presidente comprende que este es el momento para poder tener una reforma migratoria y que el país lo desea. Y también está consciente que esto no se puede hacer por plumazo por parte del Ejecutivo, que se tiene que hacer de manera legislativa y eso requiere el trabajo y el esfuerzo de trabajar de manera bipartidista con el Congreso. De ascendencia nicaragüense y nacida en Miami, Aguirre Ferré es la hispana de mayor rango dentro del círculo más próximo a Trump y una de las mujeres más influyentes en la actual Casa Blanca. Allí, precisamente en la sede de la presidencia estadounidense, Aguirre Ferré habló también sobre las políticas del mandatario hacia Cuba. El presidente ha sido muy claro de que se van a evaluar todos los acuerdos de la breve administración con Cuba y que ciertamente el presidente ha dicho que Cuba no ofreció ninguna concesión con todo lo que se le ha regalado en lo que ha sido la normalización y el restablecimiento de acuerdos y el trato diplomático. Consciente también de la importancia y el interés de tener información en español, Aguirre Ferré señaló que la web de la Casa Blanca de Trump sí tendrá versión en español.